frigorífico americano de teca con unas medidas un pelín diferentes 82 centímetros de ancho estamos acostumbrados a ver americanos de 92 centímetros de ancho y un metro 90 de altura y estamos acostumbrados a ver americanos de 1 78 o 1 80 me gusta mucho la composición de este frigorífico porque en la parte de abajo viene con dos cajones extraíbles siempre para los congelados el primero trae una primera bandeja que si quieres corres hacia adentro y dejas todo el espacio libre es un cajón bastante grande para tener a muy fácil acceso todos los congelados cerramos y abrimos el siguiente ocurre lo mismo un cajón muy grande y dos pequeños departamentos para poder diferenciar esas partes que tienes dentro de tu congelador y así poder encontrar rápidamente todo lo que buscas y ahora te quiero contar todas las medidas que tiene en el interior y es que cuando abrimos encontramos un espacio enorme estamos hablando de casi casi un metro de altura y 72 centímetros de ancho en la parte interior con una base dos estantes también con una pequeña regulación altura dos cajones en los que puedes controlar la temperatura y un gran cajón en la parte inferior lo bueno que tienen también estos frigoríficos es que se pueden aprovechar las puertas porque tienen unos balcones muy anchos en los que se pueden colocar botellas de leche o botellas de agua importantísimo este tipo de frigoríficos puedes abrir la puerta de la derecha o si quieres la puerta de la izquierda no tienen un orden dependiendo de qué más te interese así lo puedes abrir unas rejillas de ventilación en la parte superior y un pequeño mueble donde puedes colocar también algunos de los productos ya sé que en esta parte de la cocina tan alto no vas a colocar lo que uses todos los días pero esas bandejas y esas fuentes que tienes que tener para un día de fiesta por un día especial puede ser muy buen sitio justo en este altillo